Un talentoso y promesa del boxeo boricua, en el 2015 conmocionó el mundo, pues después de una pelea de boxeo muy irregular, resultó muy herido, con un derrame cerebral y consecuencias para toda la vida. El boxeador con una lesión triste que sorprendía al mundo, sorprendería aún más a la opinión pública, pues pasando un proceso de varios años, donde una familia no se ha rendido, frente a un diagnóstico médico, que dice que su hijo no volvería a caminar. Esta es la actualidad del Richard Colón. En el 2015, Richard Colón en octubre peleó contra Terrence Williams. Después de 9 asaltos asombrosos, donde recibió golpes, en partes donde no se debe recibir golpes en una pelea de boxeo real, el peleador boricua salió muy mal del encuentro. No pasó mucho tiempo para que cayera en coma, y las consecuencias de la pelea serían para toda la vida. Richard Colón estuvo a punto de irse de este mundo, pero es un hombre valiente, y el creador le dio otra oportunidad para seguir viviendo. Richard Colón seguía con una batalla. Su carrera pugilística había terminado, pero arrancaba la carrera más dura de su vida, y era pelear contra un diagnóstico médico, que diría que Richard Colón no podía volver a caminar, ni entendería lo que pasaría a su alrededor, quedando en estado vegetativo. El estado vegetativo es una condición clínica en la que la persona no da ningún signo evidente de conciencia de sí mismo, y parece incapaz de interactuar con los demás, o de reaccionar a estímulos adecuados. Este parecía ser que era el estado en el que él iba a estar por siempre. Pero Richard había llegado a una familia de peleadores, pero no de peleadores sobre el cuadrilátero, sino de una familia de guerreros que sacarían adelante a Richard Colón. Por encima de todos los diagnósticos, por encima de que te digan que tu hijo no puede interactuar con los demás, su familia encabezada por su madre, se pusieron al pie de Richard Colón. Y este era uno de sus sueños, convertirse en campeón mundial, y ya lo es. Gracias a todos que hicieron esto posible, Dios le bendiga mucho. Vamos, 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 un movimiento ahí, un movimiento campeón, vamos papi. Eh, 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 dale Richard, dale, eh, ese es mi hijo. Han pasado ya cerca de ocho años desde que sucedió el evento catastrófico, pero contrario a lo que decían los médicos, Richard ha dado avances increíbles. Están contentos, están bien contentos. Al que decían que no podía reaccionar a estímulos externos, empezó a responder a las preguntas de su madre. Poco a poco iba entendiendo y mostrando lo que quería hacer. Sus intenciones, qué no quería y qué sí quería, las hacía evidentes. Dale gracias a las personas, mami. Dale gracias por seguirte en YouTube, por seguirte en TikTok, que ahora tenemos en esta página, por seguirte en Facebook, por orar mucho por ti, en tu operación. Ya esto era un avance significativo. Recordemos que Richard estaba destinado para quedarse en una cama simplemente quieto, como una planta, con vida pero sin movimiento. Pero hicieron todo lo posible. Años más tarde fue incrustada en una cirugía, algo llamado una bomba de baclofeno, que es un dispositivo que se implanta mediante cirugía, que sirve para suministrar medicación en el punto exacto donde la médula espinal lo necesita. Así que Pritchard empezó a recibir la dosis correcta para poderse levantar de la cama. Han pasado los años y aunque los avances han sido pequeños comparados al mundo real, para Pritchard Colón son grandes pasos. La actualidad para estos momentos es que Pritchard ya se pudo poner de pie. La meta de este año para Pritchard es que camine. Y aunque la tarea está difícil, el hecho de que se ponga de pie un hombre que se había dicho que no se movería nunca de una cama, ya es mucho avance. La familia recibe esto como un gran estímulo y Pritchard que fue coronado hace algunos años con un cinturón simbólico de la CMB. Hoy en día parece ser mucho más entendido de mente y el Pritchard de hace 7 años ya no es el mismo. Su familia no se rinde y tampoco Pritchard. El puertorriqueño es una muestra de lucha de valentía y de esas personas que nunca se rinden y más por el impulso que le ha dado su madre. Pritchard no ha estado solo y al día de hoy muestra avances que nadie pensó que podían suceder. El ponerse de pie ya es una cosa asombrosa para el diagnóstico de estado vegetal que había recibido hace algunos años. Esperemos que Pritchard siga en su recuperación y cuando empiece a dar los pasos, seguramente volveremos a hablar en este canal mostrando los grandes avances de la promesa puertorriqueña que está en este estado por irregularidades en una pelea de boxeo, cosa que no queremos volver a ver en el pugilismo. Si te gustó este video suscríbete para vernos en el siguiente, si Dios lo permite. Bye.